Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a solucionar un problema con los comentarios de nuestros videos. Semanas atrás, una persona me preguntó por qué los comentarios en sus videos estaban deshabilitados o desactivados. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que esa persona había configurado sus videos como contenido creado para niños. Y me respondió que lo hizo sin darse cuenta. Todo video que se configura como contenido creado para niños, YouTube automáticamente desactiva los comentarios. Bueno, ya sabemos cuál es el problema. Ahora vamos a aprender a solucionarlo. Como pueden ver, en este video no se puede comentar, porque está marcado como contenido creado para niños. Entonces, lo que vamos a hacer es acceder a YouTube Studio. Estamos en la página principal de YouTube. Hacemos clic en nuestra foto de perfil. Y luego en YouTube Studio. Esperamos hasta que cargue la página. Mientras tanto, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, entramos en videos. Para buscar el o los videos a los cuales queramos activarles los comentarios. En mi caso, es este video. Primero, veremos cómo hacerlo con un video específico. Y después, veremos cómo hacerlo con los futuros videos que vayamos a publicar. Para que no tengamos que estar configurando uno por uno cada vez que subamos videos a nuestro canal. Ok, marcamos la casilla del video. En este caso es uno solo. Pero si ustedes necesitan hacerlo con más videos, marcan las casillas de los otros. Para ahorrar tiempo y no estar haciéndolo uno por uno. Bueno, una vez esté seleccionado él o los videos, damos clic en editar. En esta lista pulsamos en audiencia o público. A algunos puede que aquí les aparezca público. Ahora, simplemente marcamos en donde dice No, no es contenido creado para niños. Clic en actualizar videos. Marcamos esto. Y pulsamos en actualizar videos. Esperamos un momento. Y ahí está. Ok, ahora vamos a comprobar que se hayan activado los comentarios. Pero todavía no se vayan porque también tenemos que ver cómo activar los comentarios en los futuros videos. Bueno, vamos a comprobar. Actualizamos la página o recargamos. Y como pueden ver, ahora ya se puede comentar. Ahora bien, si queremos activar los comentarios en los futuros videos que vayamos a subir. Hacemos clic en configuración. Aquí. Entramos en canal. Nos vamos a configuración avanzada. Y activan esta opción que dice No, marcar este canal como no creado para niños. Nunca subo contenido dirigido a audiencia infantil. En mi caso, yo ya la tengo activada. Pero si ustedes no la tienen, obviamente deben activarla. Y luego dar clic en guardar. Y listo. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.